Esta es la tenebrosa polilla de la muerte, la esfinge de calavera. ¡Te lo contamos! Esta gigantesca polilla, pudiendo superar los 10 centímetros, es probablemente el insecto más famoso entre nosotros, los humanos. En el dorso, una forma similar a un cráneo, ha llamado nuestra atención desde hace miles de años. Su nombre científico ya orienta su inquietante fama, Acherontia atropos, significando en la mitología griega Acherontia, el río del inframundo, y Atropos, la diosa de la muerte. Fue bautizada como esfinge de calavera por Edgar Allan Poe, quien alimentó su simbología, llegando hasta nuestros días, en películas como El silencio de los corderos. Uno de los mitos más presentes que rodean a este insecto, es que queda marcada la casa donde se posa, vaticinando la muerte de uno de sus habitantes. Realmente esta enorme polilla es escasa y totalmente inofensiva. Se alimenta de varios tipos de flores, y es capaz de robar la miel a las abejas sin que ellas puedan percibirla. Otra increíble curiosidad, es que si se siente amenazada, hará un ruido muy agudo que asustará a cualquiera que se atreva a increparla. Y a ti, ¿te da miedo la esfinge de calavera?